¡Suscríbete al canal! ¡Evento de Cell! Duración desde el día 22, desde ayer hasta el día 28, ¿vale? Nueva misión, invitación, una invitación de Célula. La verdad que está guapo que Célula te invite a pelear, a combatir, ¿no? Quiero recordar que queda poquito para que salga PlayStation 5 y que el Dragon Ball Xenoverse 2 lo introduciremos por primera vez en nuestra PS5 porque es lo que todo esto nos lo ha dado Dragon Ball Xenoverse 2. Por tanto, es que, nuevo evento, vamos a mirar las recompensas, pero de momento lo que sí que podemos ganar son llaves de personalización para personalizar compañeros. En función de si tenéis el DLC o no lo tenéis, podréis conseguir más llaves. Mascotas CC, yo no las tengo todas. Y diseño y captura... Bueno, eh... Capturas de pantalla. Capturas de pantalla para el videojuego. Si nos vamos a la tienda, vamos a mirar la tienda a ver qué es lo que tiene. A veces en la tienda aparecen... Aparecen cositas, pero hay más regalos por la contribución. La contribución es lo que vosotros hagáis en el evento, ¿vale? Voy a intentar enseñaros ahora el evento. Vamos a intentar hacer una misión para ver cómo es el evento, para más o menos mirar a ver cómo es, ¿vale? No tenemos mascotas, lo único que tenemos son regalos. Aquí en la tienda no hay nada más. Bien, vamos al evento. Me gustaría enseñaros las habilidades de la Callejón del Tiempo, pero no las tengo todas y no se pueden conseguir actualmente porque está el evento activo. Tendrían que hacer algo respecto a eso porque te dejan un evento activo y no se pueden enseñar las habilidades de la Callejón del Tiempo. Y la verdad es que te quedas un poco... Te quedas un poco raro, ¿no? Os voy a enseñar ahora qué es lo que regalan por contribución, ¿vale? Voy a poner una sala. Bueno, vamos a buscar una partida rápida. Yo creo que puede salir. Y, bueno, este es el evento de Cell que empezó el día 22. El día 22. Lo voy a leer ahora mismo, ¿vale? Por participar ya nos dan Big Blue Hall Floating in the Sky, ¿vale? Nos dan algo por participar, por hacer participación. Yo le voy a dar a preparado, a ver si Raven quiere entrar en el evento. Y mientras voy a leer lo que hay, ¿vale? Mientras voy a leer lo que hay. Con 5.000 puntos nos darían un nombre de batalla y nos darían 50 medallas TP. Las medallas TP sirven, pues bueno, pues para eventos, para comprar cositas... Las medallas TP... Voy a hacer yo la sala porque quiero que veáis lo de Cell. Las medallas TP sirven para también el modo héroe coliseo. Luego, con 15.000 medallas TP ya nos dan la parte de abajo del vestido Fashion. El vestido supongo que será la ropa Fashion. Una ropa... Aquí tengo Fashionable Suite. Supongo que será alguna ropa de estas modernas que pongan en el Xenover. Traje de... Traje de... Fashion, como dice el vídeo, Fashion. Estos trajes que son... Que se pueden cambiar el color y todo eso. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Con 30.000 nos dan... Bueno, con 50.000 o 100 puntos... Con 50.000 puntos tendremos todo el traje, ¿vale? Todo el traje de este Fashion y tendremos la Super Alma de Cell que se llama Cuerpo Completo, ¿vale? What stupid soft shit, ¿vale? Este... Esta Super Alma al parecer es muy buena, ¿vale? Entonces hay que... Hay que mirar a ver cómo es esta Super Alma, ¿no? Porque parece ser que es buena. Con 100.000 puntos nos darían un nombre Avenger para Dragon Ball Xenoverse 2. Yo siempre recomiendo lo mismo, gente. Recomiendo lo mismo. Haced los eventos. No perdéis nada por hacerlos. Ahora vamos a entrar en Cell. Yo sí puedo estar en directo realizando un evento. Lo intentaré hacer, ¿vale? Lo intentaré hacer. Quería enseñaros yo otro vídeo hoy, pero me parece que no va a ser posible. Quería enseñaros otro vídeo, pero vamos a enfrentarnos a este Cell. Quiero que veáis... Me interesa que veáis este Cell. Cómo está de fuerte. Cómo está de richarachero. Y bueno, ya sabéis... El traje Fashion de batalla. Traje de diseño, se podría llamar. Por ahí, traje de diseño. Traje Fashion, por así decirlo. No está mal. Con 100.000 puntos lo tendréis todo. Tendréis la Super Alma y el traje. A mí me sabe muy mal porque el otro día perdí la oportunidad de poder ganar la peluca de Broly. Que la buscaba durante mucho tiempo. Y el día... La semana que salió, pues justamente no pudo hacer el evento. Y me quedé ahí... Me quedé, la verdad, un poquito... Un poquito fastidiado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar mirar esto de la mejor forma posible. Vamos a intentar hacer el evento. Y que sepáis que tenéis un evento disponible en Dragon Balls 1 vs 2. Y que esto sigue. Y que en PlayStation 5, por supuesto, vamos a darle bastante caña. Yo os espero, de hecho, en PlayStation 5. Os espero. Porque tenéis que estar conmigo. Tenéis que unir las fuerzas Saiyans. Y tenemos que probar la PlayStation 5, gente. Tenéis que probar la PlayStation 5 con... El Xenoverse 2. Porque como se vea en 4K o algo así... Va a ser realmente... Va a ser realmente... Increíble. Vale, vamos a utilizar Meditación. Nosotros vamos a intentar contribuir. Vale, voy a intentar darle, eh. Supongo que tendremos que aguantar el tiempo, ¿no? Vamos a intentar sacar una buena puntuación. Vale, y a ver si nos dan... Porque nos dan objetos. Ha durado bastante, eh. Meditación. Ha durado bastante Meditación. Bueno, mientras no nos tenga tarjeta de Hostel. No hay problema. Me gustaría aprovechar este vídeo para recordaros que tenemos un canal de Twitch. Donde me podéis seguir, ¿vale? Me podéis seguir y ahí realmente estamos haciendo cosas increíbles. Jugando al FIFA. Haciendo un montón de cosillas. Que os pueden gustar. Y que son realmente increíbles. Vale, a ver. Vale, perfecto. Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Yo creo que lo tenemos. Mierda. Mierda. Me ha fastidiado con las cuchillas. Me ha fastidiado con las cuchillas, eh. Las cuchillas me han fastidiado. Pero bueno, seguimos teniendo vida. Vamos a intentar destruir a este Cell. Como ya digo, realmente este evento realmente es brutal. Realmente este evento es brutal. Y me gustaría jugarlo con ustedes. Aunque nos vamos a ir... Me parece que nos vamos a ir al carrer. Me parece que nos vamos a ir al carrer. Me parece que nos vamos a ir al carrer. A mí me han matado. Vamos a ver si Delta puede venir a revivirme. Que sería... Delta, que viniese a revivirme realmente sería increíble. Si quieres lo haces, ¿eh? Si no, Delta, no te preocupes. No problemo, Delta. No problemo. Vamos a intentar aguantar. Vale. La cosa está chunga, eh. Vale, podemos utilizar super cápsulas. Me ha dado, eh. Me ha dado, me ha dado. Perfecto. Muy buena, compañero. Eso es una buena gestión de equipo. Eso es una buena gestión de equipo. Esto es una buena gestión de equipo, gente. Vale. Como tire las cuchillas... Las cuchillas son las que nos fastidian. Las cuchillas... Si las lanza... Nos podemos ir al carrer, eh. Si las lanza... Vamos a intentar que nos las lance. Vale, yo creo que... Lo tenemos dominado, ¿no? Ya. Está dominado. Minuto 41. Yo creo que en un minuto 41 aguantamos, eh. Este es el evento de Cell. Para que lo veáis que es completamente... Es bastante difícil. Es muy difícil. Vale. Me ha dado. Es que las cuchillas... Las cuchillas fastidian bastante. Vale. Vale. Un minuto, eh. Hay que aguantar un minuto, gente. Yo creo que aguantamos un minuto. Vendrá por mí, pero yo creo que un minuto... Un minuto lo aguantamos. Vendrá por mí, pero yo creo que un minuto... Lo vamos a aguantar. Un minuto lo vamos a aguantar. Del evento. Segurísimo. Segurísimo. No voy a quedar en el top 3. Es una lastra y me voy a quedar en el top 3. Pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Que es lo importante. Y hemos intentado hacer un buen combate. Ahí vamos. Vamos allá. Vale. 17, 16, 15, 14. Vale. Fuera. Fuera. Cel se ha cabreado. Pues nada, chicos. Este es el evento. No me voy a explayar más. Tenéis el evento. Tenéis las recompensas. No son unas recompensas que digas buah. Pero bueno. Hemos quedado segundos. Pensaba que iba a quedar menos. Me podrían dar algo. No me han dado nada. Muchas gracias. Gracias por venir. Seguiré jugando en Twitch a este evento. Seguiré jugando con vosotros. Seguiré haciendo cositas. Gracias por estar aquí. De verdad. Seguidme en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Es gratis seguirme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!